¿Qué es la importancia de la provincia? Hay muchos valores que salen de las provincias. Hay muchos jugadores que hay en las provincias y darle la oportunidad también para que puedan jugar en un escenario como el Tahuichi y así mismo poder mostrar su fútbol, el fútbol provincial. Y no nos olvidemos también que de aquí sale el cuarto clasificado a la Simón Bolívar. Por lo tanto, se merece darle la importancia que nosotros le estamos dando. Nosotros justamente tenemos la mayor cantidad de equipos que hemos batido el récord y queremos seguir por esa senda y así mismo hago la invitación extensa a las demás provincias que todavía no participaron. Las llamamos a que se sumen para el próximo año y que vean y puedan participar también y así nutrir del fútbol de la provincia. Hay mucho talento en las provincias y pueden estar, cuando no, ocupando un lugar en la división profesional. Que esa es la idea, ¿no? Para el cambio del fútbol. Es darle la oportunidad a las provincias. Gracias.